Ahora sabes que yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada Yo sé que no me doy cuenta y le doy ni una vuelta Mis dudas me cansaron, ya no esperaré Y vuelvo a despedir en mi mundo, siento lo que soy Y no voy a parar ni un segundo y decirme hoy Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que siento, todo, todo Nada puede pasar, voy a soltar todo lo que tengo, nada me necesita